Bueno, y el viernes, ya lo sabe, hubo mucha especulación, muchas situaciones en las redes sociales, hubo peleas también, porque el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, dio a conocer a través de Twitter que el presidente López Obrador se había sometido a una revisión de rutina en el Hospital Central Militar. Horas más tarde, ante la ola de especulaciones, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, detalló que el presidente le hicieron un cateterismo cardíaco programado y se encontraba en perfecto estado. Explicó que cada seis meses se realizan estos estudios debido a sus antecedentes de infarto e hipertensión. Dice que el cateterismo arrojó que su corazón y arterias están perfectamente bien, que lo que hace es, entra precisamente el catéter, va subiendo, va revisando todo hasta llegar al corazón, ver que están bien, no le tuvieron que poner ningún estén, que es una especie de malla que abre la arteria y que se puede estar cerrando debido al colesterol, etc. Bueno, que está bien, bien. Y el pasado, el sábado, el propio López Obrador difundió también un video en sus redes en donde explicó que la revisión ayer en el Hospital Central Militar estaba programada desde hace días, debido a que dio positivo por COVID, por segunda ocasión la tuvo que posponer. Recordó que hace años tuvo un infarto y desde entonces se realiza chequeos de forma periódica, incluso dijo que tiene un testamento político, pero que no será necesario utilizarlo y no será necesario porque está la Constitución y las instituciones. Es una sonda, ahora todo moderno recorre las arterias en el corazón y finalmente decidieron no poner ningún estén. Es decir, encontraron que estaban llenas de arterias, sin obstrucción y tardaron media hora en todo el proceso.